Pregunto, andan con muchos exámenes por lo que veo. ¿Tienen una etapa de muchos exámenes ahora? Sí, profe, más los finales de la mesa extraordinaria. Claro, se les superpuso todo. Vamos a tratar de ser muy breve hoy, así atenuamos un poco todos estos factores que... No sé ustedes, pero a mí me ponen muy nervioso. Yo estoy ya hace mucho tiempo esperando, no habilitan el aula, así que es un problema que realmente... No se puede. Luciana Martínez, tu micrófono. Vamos a ver. ¿Sabés que los chicos no pueden entrar? ¿Tienen algún problema? Evidentemente no están... No. ¿No tú? No. 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 Gracias. Bueno, evidentemente los compañeros están también. A ver, ¿participantes están todos ya, chicos? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Por qué no? A ver. Sí, profesor. 103 somos profesores. Sí, están bastante. Disculpenme que acá yo estaba bien, tenía mal configurada la pantalla y veía tres o cuatro nada más. Ahora sí, gracias a Dios los veo. Muchísimas gracias, chicos. Yo trato de tomar con mucha responsabilidad el tema del horario. Para mí, siempre ustedes saben desde la primera clase, yo les compartí una frase que la carta de presentación de un profesional es la puntualidad. Uno tiene que tratar de predicar con el ejemplo lo mucho que cuesta en este tiempo donde ustedes saben, los valores están no por el piso, sino directamente han desaparecido los valores. Yo no es que soy un moralista, no me siento un dios, soy una persona falible con muchos errores, digo malas palabras también, o sea, lo que quiero decir es que soy humano y me equivoco. El error forma parte de la naturaleza, pero en esa naturaleza también me pone nervioso cuando las cosas no funcionan. No sé si a ustedes les pasa que cuando no les salen las cosas se ponen nerviosos. Yo sinceramente los mejores horarios para mí para dar clases que a mí me gusta son a la mañana y bueno, no a la tarde-noche porque a la tarde-noche nuestra profesión, muchos de ustedes incluso ya trabajan y están muy agotados en estas últimas horas del día. Por allí en la mañana si uno descansó medianamente están como más conectados y eso facilita el aprendizaje. Así que bueno. ¿Me quieren decir algo? ¿Algún aspecto? Sé que están en examen, están con mucho estrés. Están las listas también. Vamos a tratar de ser muy brevios, chicos. No nos vamos a extender con la clase. Puntual nada más. Así que si me quieren contar algo. ¿Tuvieron examen hoy? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Fue bien? ¿Les fue más o menos? Hoy aprendimos el examen de didáctica de estudios, profe, y hubo problemas con la conectividad de nuevo. Y siempre hay distintos problemas, pero este hubo un problema de que el profesor estaba hablando y empezaban a hablar todos los chicos encima del profesor. Porque algunos chicos no les dejaban abrir el examen, otros que ingresamos, porque el profesor no dio 10 minutos para realizar el examen primero. Y como algunos chicos no les dejaban ingresar, le dijeron al profesor que no podían ingresar y todo eso, y empezaron a hablar todo encima de otro. El profesor empezó a explicar otra cosa que nadie escuchó de lo que estábamos rindiendo ya. Porque entramos 11 y 3 a rendir, 11 y 2 minutos. Y para 11 y 12, 11 y 13 ya teníamos que entregar el examen. Y el profesor entre eso se ve que explicó que esperemos nomás un ratito para que se arregle el problema si podemos rindir todo. Y no escuchamos eso, la mitad más o menos ya habíamos mandado todo el examen cuando el profesor dijo eso mientras que los chicos estaban peleando entre ellos porque no se mandaba y demás. Hubo un problema aparte de que no se podía poner el nombre ni el apellido. Igual se mandó el examen. Y seguramente va a salir el mail. Hubo un problema de comunicación más que nada, profe. Claro, una falla de tipo virtual y de comunicación. Muy bien, Ana, y la puerta. No, yo creo que van a... No apuramos mucho, profesor. ¿Cómo dice Augusto? ¿Cómo dice? Que nos apuramos mucho, nomás, profesor, sin esperar de que nos solucionamos. Claro, hay que aprender a... Lo que pasó fue también que el profesor dio 10 minutos, pues. Y ya todos quedamos con esa idea de 10 minutos y empezamos a cerrar rápido el examen. Porque... Estoy seguro que si uno de ustedes toma la palabra y le expresa bien al licenciado Mario Hauss de la problemática que tienen, estamos en una materia donde trata de predicar del entendimiento a los y las estudiantes, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, uno de ustedes, el coordinador, que seguramente debe haber un vocero en todo este grupo, pueda expresar y decir, estimado profesor, disculpe, yo voy a tomar la palabra del grupo y esta dificultad, podemos cortar ahora 5 o 10 minutos, resuelve y nos... salimos todos. Pero eso no se pudo porque todos los 300 alumnos que somos comenzamos a gritar como locos, comenzamos a gritar todos juntos, toda la operación. Por eso la idea que... Yo realmente entiendo al profesor Hauss porque ninguno lo estaba escuchando en realidad. Todos nos estábamos quejando y quejando y quejando, nomás ahí. Bien. Muy bien, Brenda. ¿Sabe también qué pasó? No sé si hay un alumno, creo que no sea alumno, agarra, no perjudica y manda mensajes en el Zoom insultando a la producción de los autos. Y eso perjudica a toda la mayoría de los chicos porque no es, no es del alumno. Debe ser alguien que entra para fastidiar, nomás, porque cantidad de cosas feas dicen en el Zoom. Profe, ¿puedo decir algo con respecto a eso de los mensajes que pone en el grupo? Bien. No es la primera vez. Ya lo hicieron en el primer examen y en varias clases. Yo no sé si es algún compañero. ¿Son insultos al profesor? ¿Insultos al profesor? Sí. Y profe, yo creo que es arrogante y no lo pudieron identificar, es un estudiante. porque encima ni siquiera se identifica para completar. Y no lo pueden eliminar del Zoom, del WhatsApp porque debe ser un infiltrado. Debe ser un infiltrado. Pasa, profe, que a veces entran con distinto nombre y uno no sabe quién es y ponen cualquier nombre. Pero la verdad que es una vergüenza. A mí la primera vez me dio mucha bronca porque me parece una total falta de respeto de la manera que se dirigió hacia el profesor. Insultándolo físicamente inclusive. Yo creo que hoy sobrepasamos todos los límites. Me incluyo porque fue un desastre la falta de comunicación que hubo. Se gritaban profe, profe, profe y el profesor apagó la cámara y apagó el micrófono para hablar por teléfono para que le solucionen. Yo me apuré, yo no escuché eso porque yo estaba tratando de hacer mi examen y en el fondo era griterío profesor. Era, fue un asco. No nos podíamos concentrar tampoco. El celular para poder hacer el examen tranquilo porque no dejaban de tanto griterío que había hacer el examen tranquilo. No se podía pensar. Sinceramente. Era mercado 4 en el examen. Nos perjudicamos todos. Nos perjudicamos todos, lamentablemente, porque el profesor también se lleva una mala imagen de nuestro grupo. La verdad que yo, como siempre les digo, yo trato de que ustedes tratemos de mirar un poco, estamos en construcción, las personas, todas las personas desde el punto de vista humano, de nuestra naturaleza humana y de nuestra formación como estudiantes, yo sigo siendo estudiante, me toca estar por una cuestión circunstancial, digamos, estar al frente de esta aula, pero miremoslo como instancias de aprendizaje. Entonces, como decían ahí, creo que otro estudiante también decía, me daba vergüenza la situación vivida y está bueno que me encanta que podamos sentir esas cosas que son desagrado a actos que ofenden a otras personas porque es lo que yo siempre digo hablando con otros docentes que son mucho mayores que yo en la universidad, estamos en un momento donde, ustedes saben, hay leyes que se amplió los derechos y la democracia desde los géneros, desde el color de piel hace mucho tiempo, se abolió la esclavitud, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esa descripción general es que tomemos esta situación no para que ustedes se sigan peleando porque seguramente alguien habrá dicho mirá, fulano me contestó, olvídense de eso, sepamos perdonar y miremos el lado positivo, cómo la próxima vez que tengamos este tipo de equivocación que vuelvo a reiterar forma parte de la naturaleza humana, cómo lo podemos resolver de la mejor forma y juntos. Tema de didáctica, gran tema que creo que es mi trabajo de maestría, yo lo planteé como trabajo maestría el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, cuánto, oh Dios mío, nos cuesta a los seres humanos, seres mortales, poder trabajar en equipo. Tuvimos la suerte de ver alguna vez la selección, bueno, lo podemos trasladar al ámbito futbolístico, no es por allí un ejemplo académico, pero digo que cuando las personas estamos sintonizadas logramos cosas importantes, cuesta mucho tener esa empatía, esa sintonía, pero yo estoy seguro que podemos, falta de que podamos aprender a trabajar juntos, así que yo creo que uno tiene que en estos momentos cuando vuelva a ocurrir traten de buscar, no sé quién es el coordinador de este grupo, quién es el coordinador, hay coordinadores en cada grupito, que me envían los trabajos y me han entregado, pero hay un coordinador global de este grupo, yo me acuerdo que fue Miqueas al inicio, tomé de Miqueas y Gómez era otro señor, Ángel Gómez Ángel Gómez y fue Miqueas, quedó Miqueas y después había otra chica creo que también, dos o tres más como subsecretarios quedaron, no me acuerdo, ahora no tengo la lista acá, pero había dos o tres, entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tratemos de que en ese momento el que está como coordinador tome la palabra, ¿sí? O sea, es una manera en esta en este caos que es la la aula virtual, la comunicación virtual que seguro va a seguir. Se apuraron mucho también porque el profe ni mandó todavía el formulario y ya estaban ahí, profe, mande, mande, no nos llegó. Y fue múltiplo opción, fue múltiplo opción. Y fue múltiplo opción, Así que era un examen que ustedes... Profe, el examen era fácil, yo desaprobé, era fácil el examen, pero a mí me confundió todo el criterio, yo no podía leer porque no me podía concentrar. Era todo el mundo hablando encima del otro diciendo, profe, profe, un desastre fue. Pero era fácil el examen. Eran conceptos largos, por eso costaba concentrarse, porque tenías que leer y no se podía. Además leían algo con el micrófono en voz alta. Y no se podía concentrar. Cierto, es lo que dice mi compañera. Por eso es que yo les ordenaba el primer día que se te... Yo entré al cuestionario y me quedé ahí esperando a ver qué pasaba, porque ya cuando quise poner mi nombre, no me cargaba. Entonces me callé y me quedé ahí en silencio y ahí empecé a escuchar todo un quilombo. Y después el profe dijo, actualicen y ahí fíjense, yo actualicé, pero te pedía que contestes todo de nuevo otra vez. Y eso ya corría en los minutos. Pero igual pude, creo que terminé en el 17. Lo último, si no me equivoco. Cuando yo ya me había mandado el profe ya había dicho eso de las 11 y 10 me lo había dicho. O sea, no es que dijo al ratito. Y yo sinceramente yo dije, bueno, salte del apellido y nombre porque siempre hago eso y me voy a ir con las respuestas y como era 10 minutos nomás dije, respondo la respuesta y pongo mi apellido y mi nombre a lo último, que es lo más fácil. reflexionemos, aprovechemos la instancia esta, la experiencia es madre de la sabiduría, dice el refrán. El tema que nos toca abordar hoy, quiero que seamos autocríticos, me encanta porque algunos asumieron que han hablado encima de los otros, como dicen. El tema de hoy son las variables de la docencia, ¿no es cierto? Y hay muchos temas que aparecieron que dimos en los trabajos prácticos, dimos en didáctica que aparecen aquí. Cuando nosotros hablamos de evaluación, por ejemplo, justo estábamos en una instancia de evaluación. ¿Qué característica tenía la evaluación? El ser evaluado, la instancia misma de evaluación. ¿Era una situación tranquila o era una situación de tensiones? ¿De tensión, profe? ¿De caos? De mi punto de vista, profe, yo creo que la mayoría se quedó cuando el profe dijo son 10 minutos. De las 10 hasta las 11 y 11 tienen tiempo de resolver. Yo me quedé con eso, entonces yo trataba de leer y de resolver lo más rápido posible. Y a eso, en el medio del griterío se lo escuchaba al profesor decir que estaba tratando de solucionar que esperen. Pero fue una... O sea, todo el mundo se apuró, se enloqueció y quedó así en la nada todo. ¿Profe? Igual, más que nada, uno tenía que quedar tranquilo si nosotros rendimos con Drive y el Drive tiene correo y cada uno tiene su correo personal. Yo por lo menos me apuré, pero por lo menos yo sabía que mi correo estaba presente. Claro, por más que no le permita el dato, pónganle mi correo por decir profesordenis o ligdenis arroba gmail.com ¿Cierto? Entonces, por más que no me pida el nombre del docente, si yo envío el documento o envié, automáticamente queda registrado con hora, minuto, todo el... Claro, cuando se... Por más que no me pida el dato. No nos dejaba ni nombre, ni apellido, ni DNI como siempre es. Yo por lo menos igual me apuré. Yo lo escuché al profesor pero cuando yo lo escuché él había mandado cuando dijo que volvamos a hacerle el examen. Pero igual después yo me quedé tranquilo porque el Drive ya tiene el correo que el correo es personal. Pero sí, mucho griterío, demasiado, encima se le pedía a los chicos que dejen de hablar si se silenció el profesor muchas veces y seguían hablando. Así que, pero sí, es pelote. yo creo que no quiero ilustrarlos o alabarlos demasiado pero yo, gracias a Dios con ustedes jamás he tenido de hecho hemos tenido instancia de discusión cuando hablamos de trabajo en equipo que había algunos que le hacían todo el trabajo y que vi que en algún momento había como un intento de discusión digamos de posiciones supimos surfear y todos dieron su opinión y lo que sí me llamó la atención es que varias veces tenía que aclarar porque les voy a explicar con un concepto que miraba justamente de la autora que les compartí que es Liliana Sanjurjo una doctora en educación donde ella habla dos conceptos en pedagogía problematizar es hablar por ejemplo de esto que estamos haciendo es problematizar viendo cuáles son los aspectos pero uno trata de mejorar algo según la autora y está el docente o la persona que dilematiza dice ella la que dilematiza es digamos el que discute por discutir ¿me entienden? es como si uno habla de ya que estamos en cuestiones políticas del peronismo del radicalismo por más que uno de los dos digamos sea la verdad la mejor decisión el otro no le va a hacer caso porque está del otro partido ¿me entienden? o es de River o es de Boca o sea por eso es que yo siempre digo hay que tener sentido crítico para poder tomar la mejor decisión que a todos nos haga bien ¿sí? allí es donde yo reniego con los chicos que son de los centros de estudiantes porque yo estoy estudiando ahora la parte de historia de los centros de estudiantes y veía como en el año 1940 y algo los primeros estudiantes reclamaban pero reclamaban participar de los actos de gobierno de la universidad porque antes no era como ahora que los estudiantes podían ayudar a tomar decisiones entonces por eso es que yo quiero siempre cuando ustedes están en esas en esas mesas o tienen acceso no solamente negocien yo siempre digo el cargo el sueldito que le van a dar allí que se yo que son migajas sinceramente discúlpenme son migajas pero piensen siempre que detrás del carguito que ustedes tienen hay más de mil pibes que eligieron la universidad como son colegiados Ariel Dennis el estudiante Ariel Dennis está a cargo pero le dicen mira yo te voy a dar un carguito vos con esta bequita te arreglás listo pero después pasan miles de cosas que no mejoran y nuestra universidad no tiene discúlpenme que traslade esta cuestión así pero la tengo que decir nuestra universidad no tiene ahora ni un milímetro como para ya equivocarse en algo necesita tomar las mejores decisiones yo no estoy en campaña yo me dedico a enseñar yo siempre quiero que la universidad tenga lo mejor fíjense no tuvimos la suerte de tener un aula de simulación como corresponde que a mí me parece que el chico que sea del centro estudiante acá vaya y se agarra piña si es que quiere con el que quiere pero que reclame un salón de simulación que lo están por hacer gracias a Dios lo estoy expresando así lo que quiero decir es que los reclamos que sean apunten a mejorar la calidad de la excelencia académica ok de tener fíjense los inconvenientes que tenemos no tenemos plataformas que podamos acceder en los horarios preestablecidos esos son los reclamos que que podamos ver digamos dentro de las variables de la docencia que sería la variable institucional que a mí me parece chicos yo no quiero que ninguno de los que estén en el centro estudiante se enoje conmigo yo simplemente les pido a esos estudiantes que cada vez que le van a negociar a algo piensen en el resto de sus compañeros eso nada más les pido yo no les pido que ustedes no acepten si le van a dar acepten pero pensando siempre en que la decisión de ustedes tiene que mejorar la excelencia al resto de los estudiantes no seamos egoístas no negociemos el futuro de todos entonces tenemos que tener los estudiantes de enfermería que ustedes vieron tenemos nuestra carrera con una dificultad de la acreditación que muchos de ustedes están enojados otros sí otros no pero uno de los elementos es tener un salón de simulación que aparentemente están por hacer el edificio saben lo que es el salón de simulación ¿eh? ¿sí o no? en simulación van a tener póngale un muñeco como yo o sea un ser humano que tiene toda la frecuencia cardíaca y te permite a vos ¿sí? se ríe acá luz pero ya es una facultad pero tenemos dos dos o tres tenemos dos unidades después hay unos bebitos no sé algo así pero no tenemos hay un muñeco que se le cae todo en la mano para 300 estudiantes no tenemos ¿me entienden lo que le quiero decir? y la simulación forma parte de una estrategia de aprendizaje también ¿ok? entonces yo puedo primero empezar a practicar con el muñeco hacer un electrocardio y después me voy a hacer con un individuo real donde ya vieron que trabajar con la persona real es otro tema son otros factores que aparecen pero bueno yo tomo esa variable como una proclama para que aprendamos todos juntos a reclamar lo que corresponde ¿sí? yo no no es político es académico eso es lo que quiero decir no es partidario lo que yo digo ¿pudieron leer algo de Freire que yo les pasé de receta o no pudieron leer nada? ¿pudieron leer algo? no, la primera parte de Freire no leyeron no, dicen ahí no, profe ahí justamente habla de esto de la cuestión de Paulo Freire la primera parte él da como una como una apertura de un congreso de educación creo que fue ahí en Brasil y él cuenta esta cuestión política o sea todos los docentes todos los estudiantes somos políticos en términos filosóficos y humanos incluso tenemos una ideología partidaria o sea nadie se puede decir yo soy apolítico ¿sí? o sea uno tiene alguna ideología siempre pero lo que yo trato de encuadrarle a ustedes que entiendan que la ideología tiene que ser en el ámbito universitario tiene que ser con un peso fuerte con un peso fuerte académico entonces ahí es donde yo digo que en vez de juntar votos pegar carteles para que el profe Dennis sea decano de la universidad juntemos ver cómo armamos un edificio para que se ¿se entiende lo que quiero decir? movilicemos no para que nos hagan un edificio de simulación para que todos los chicos tengan acceso conectividad a internet de 300 megabytes para las clases o aquel que no tiene lo pueda tener ese es el tipo de ideología que yo quiero que ustedes me entiendan porque no va a faltar uno acá que dice el profe parece que es el pro no 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 yo no soy de ningún no soy militante de ningún partido me dedico a enseñar pero trato que ustedes también se despierten un poco porque muchos de ustedes en algún momento lo van a llamar para que levanten la mano cuando ustedes quieran sean funcionales yo no quiero que ustedes sean funcionales yo quiero que ustedes sean pensantes y críticos bien me extendí un poco pero bueno la idea era reflexionar acerca de las variables ¿qué me pueden contar de las variables? no sé por dónde quieren empezar ¿por dónde quieren empezar? por el práctico de la clase anterior quieren empezar a ver empecemos por ustedes a ver díganme ¿me quieren comentar algo más de la situación? viene bien porque estamos dentro de variables de la docencia pero yo le quiero hacer una consulta profe acerca del trabajo práctico número 8 bien a ver a ver ¿quién me habló? Otasu yo no entiendo cómo hacer el trabajo práctico yo tengo que preparar una clase explicarla en el trabajo práctico que le tengo que enviar ¿cierto? exacto es como un diseño de una clase digamos ya vieron que fuimos hablando en distintas clases yo le decía vamos a ver si nos da el calendario porque ya se nos cierra la idea era cerrar con una clase por eso la última clase que tuvimos yo les proponía de que podamos hacer vamos a decirlo en formoseño no es académico de Guau que ustedes arrancaba Alexander diciendo muy buenos días soy el profesor Otasu vamos a aprender en la clase de hoy ustedes eligían los destinatarios pero hacíamos un ensayo un acting ¿sí? se llama role playing es un rol digamos un juego de roles donde ponemos en juego todas nuestras capacidades de oratoria por eso yo a los tímidos del grupo siempre les digo equivóquense participen ¿sí? es simplemente eso Alexander igual ahora lo volvemos lo volvemos a ver yo en la en la parte de con qué medios no entiendo o sea cómo explicar con qué medios o sea con qué medios yo aporto la clase para que los chicos entiendan y demás ahí tengo que poner eso exacto lo vamos a ver de nuevo ahora lo vamos vamos a ir directamente a ver voy a ver si lo abro al al práctico Miqueas vos podrías abrir tú me podrías compartir la pantalla así mostramos el práctico puede ser no sé si también Miquea lo veo acá podrías compartir así lo vemos al práctico 8 si el powerpoint lo pudiste abrir disculpen hoy pude ver el el que subió en el classroom profe sí pude abrir pudieron abrirlo bien acá yo voy a ver si puedo a ver acá si lo puedo el powerpoint de variables si se trono no puedo compartir porque estoy deshabilitado yo estoy como participante vieron que estamos usurpando digamos este este zoom y no me deja estamos deshabilitados a ver alguien pudo ver si se habilitó el otro zoom pero va a ser un drama entrar salir otra vez yo igual sí profe se habilitó profe ¿quién tiene el otro zoom? o sea ¿quién está ocupado? yo les mandé la foto vieron que está a partir técnicamente yo pedí a partir de las 16 me dijeron verbalmente que estaba pero igual a las 16 30 figura ¿ustedes vieron las fotos que les mandé? a las 5 se habilitó el otro zoom profe evidentemente el colega que estaba dando clases se enganchó con su clase habrá estado tomando examen o algo y bueno pero bueno no quiero perder más tiempo yo les quiero pedir a ustedes si tienen la computadorita yo igual les voy a hacer muy brevemente ustedes quieren cambiarse quieren que volvamos al otro zoom no hay problema nos vamos al otro zoom como quiera profe yo hago lo que ustedes me dicen ustedes son mis destinatarios ¿están todos de acuerdo nos cambiamos? sí vamos para adelante vamos para adelante ok vamos para adelante vamos para adelante gracias Niquea, pero bueno, traté de mostrarle un poco el aprendizaje de la última clase, ¿se entendió? ¿Les gustó? ¿Pudieron ver algunos aspectos de importancia ahora que vienen los exámenes? ¿Sí? Sí, profesor, se entendió. Se entendió el PowerPoint de las horas de sueño, que como a la hora de dormir nosotros consolidamos la memoria, entonces es importante no estudiar, otro daño del cerebro, chico, es hacerlo estudiar, digamos, de madrugada. O sea, de poder aprender, van a poder aprender algo. Pero es como que están fumando para los pulmones, es para el cerebro. ¿Eh? Ya falta un poquito, estamos 94. Yo voy a ver si ya puedo compartir el pan. Acá vamos a tener la clase. Sí, 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 sí. Profe. Sí, diga. ¿Cómo el tema del sueño que no escuché? Porque a mí me resulta más fácil estudiar de noche que de día. Ajá. Justamente hay dos tipos de estudiantes. Hay estudiantes que le llaman estudiantes búhos. Le dicen que estudian de noche. Sí. Estudiantes de... Sí, se llaman así, así lo describen. Estudiantes búhos, que son los de noche, que según ellos, dicen que pueden aprender mejor de noche. Porque de día no... Hay tranquilidad. Hay una tranquilidad y paz. Depende del lugar donde está uno. Claro, son por eso... ¿Señor estudiar en mi casa de noche o no vas a quedarte despierta nunca más en tu día? Claro, hay múltiples factores que hacen que podamos aprender. Por eso veíamos... Yo lo que sí... Profe, yo también de noche estudio. Porque de día no puedo. Estudiante búho, entonces. La idea es, digamos, está estudiado que uno puede durante el sueño, digamos, cuando nos tiramos a dormir después de leer y si dormimos siete u ocho horas, allí consolidamos la memoria. Los que duermen mal, si tienen sobrepeso, si ustedes tienen familiares con mucho peso, sobre todo cenan a la noche, van a ver que tienen un carácter malísimo. El carácter de esa persona es mal porque cuando uno tiene obesidad respira mal y la saturación de oxígeno para el cerebro tiene que ser del 100%. Y entonces a veces durante el sueño no llega mucho oxígeno al cerebro. Y recuerden que durante el sueño es donde más trabaja el cerebro. No es que el cerebro deja de funcionar. El momento de mayor actividad metabólica del cerebro es durante el sueño. Allí se reconectan todas las neuronas. Estela Ríos, tu micrófono. Suele pasar, profe, porque, o sea, yo también por ahí me acuesto y es como que en mi cabeza, en mi cerebro, empieza a alargar los datos que estuve estudiando al otro día. Es como que no para mi cabeza. Me levanto y sigo así, pero, o sea, nunca descansa. Exacto. Por eso es importante tratar de tratar de dormir siete, ocho horas. Ahora tenemos otros factores porque la pandemia esta nos nos aisló y el sedentarismo es uno de los de los factores. Aquí no sé si logran ver la pantalla mientras charlamos le estoy tratando de abrir el Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Voy a mostrar rápido voy a mostrar rápido porque yo ya les pasé y la idea era que empecemos con ustedes pero todas estas situaciones hicieron que se mezclen. Cuando que se mezclen digo que se distorsione el objetivo de la clase la clase de hoy trabajo práctico es muy fácil esto es muy sencillo no hay mucho la clase de hoy las preguntas que están están básicamente ya aquí en este mismo powerpoint la van a ver después vemos el trabajo práctico pero cuando nosotros hablamos de variables de la docencia ¿qué me pueden decir que es una variable? Googleen y me dicen que es una variable que no se acuerdan o equivóquense díganme que es una variable algo que condiciona o o determina digamos algún proceso bien sí podemos decir es la que condiciona una característica del proceso de enseñanza aprendizaje determina por el docente que sirve para ajustar exactamente es algo que interviene en la enseñanza como ustedes vieron hasta acá y como la experiencia nos dicta hasta ahora una de las variables en la docencia actual por ejemplo la conectividad ¿sí? ¿sí? la organización del espacio digamos nosotros antes en el aula normal ¿sí? si había paro de colectivo no llegábamos ahora la conectividad si no hay internet nos hace evitar digamos asistir o estar en las aulas podemos decir que es una de las variables que configura la práctica educativa ¿sí? otra tiene que ver con los materiales la idea es siempre que los materiales puedan ser atractivos como ya hablamos en el caso de simulación eso se llama material concreto entonces uno trabaja con algo similar a lo que va a desarrollar después en el campo profesional ¿sí? es una una actividad pre-profesional digamos poder trabajar la organización social del aula ¿sí? las relaciones interactivas es decir uno como docente no solamente tiene que dictar contenidos el docente por ahí novato dice bueno yo le doy las tablas a multiplicar si no sabe dos por dos cuatro desaprobado pero se olvida que el sujeto que aprende la persona que está aprendiendo tiene miles de problemas y esto es importante que lo podamos comprender bien porque muchos de ustedes van a ser profesores después van a ir pibes o sea jovencitos como ustedes van a ir al hospital y ustedes van a ser los docentes y ustedes no es que tienen que entender mira este inútil no sabe hacer una vida si mira como tiembla ¿sí? porque muchos se olvidan que alguna vez fueron aprendices y la idea es siempre tratar de estimular el aprendizaje en los estudiantes bien lo estoy haciendo dormir a Cintia entonces rápidamente vemos espacio-tiempo la organización de los contenidos ¿vieron? esas son las cosas que yo extraño del aula no te ofendas Cintia pero a mí me sirven de parámetros para decir el profeta me aburrió pero eso es importante para organizar el espacio y el tiempo por ejemplo ¿sí? la organización de los contenidos y aquí una serie esto es el mismo PowerPoint que está que lo dio el profesor Mario Hau ustedes lo pueden utilizar ¿sí? ¿qué variable de la docencia como para organizarlo? esto quiero que miren de los individuos uno tiene que tener en cuenta a los destinatarios si yo voy a hablar de la higiene dental por ejemplo el cuidado de los dientes tengo que tener en cuenta que yo no le voy a dar un libro de anatomía ¿sí? de no sé de para universitario no le voy a dar voy a tener que actuar disfrazarme de diente y hacer un acting en el centro de salud para que el chico le llame la atención ¿ok? entonces vamos a tener que tener en cuenta y en el constructivismo ya vimos tenemos que partir de lo que sabe el estudiante no partir del Harvard o del nivel de desarrollo que tengo yo partir siempre de los estudiantes Freire dice que hay que para ser un buen docente uno tiene que escuchar mucho y algo que yo aprendí tratando de aprender inglés vieron que ahora hay muchos cursos de inglés y dice que los aprendices de inglés tienen que escuchar aprender a escuchar mucho inglés antes de aprender a hablar y pronunciar bien el speak english hay que aprender el ¿cómo se llama? el listening ¿sí? el listening que es escuchar ¿sí? entonces es importante que en enfermería también veamos el inglés porque el inglés es la forma de 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 propagar el conocimiento es decir muchas de las revistas que propagan la información lo piden en inglés pero bueno eso es una de las variables de aprendizaje entonces las características o rasgos relativos a la naturaleza tipos niveles ¿sí? porque hay que entender que todos aprendemos a distintas velocidades hay días que nos despertamos como más encendidos van a agarrar la punta y vuelan y otro día uno lee y no entiende nada eso es normal así que no os frustréis cuando ocurren esas situaciones contextuales y ambientales yo siempre digo que esto es importante el contexto las maestras decían una manzana podrida pudre todo el cajón decían ¿sí? yo les puedo decir con esa doctrina que han dado los viejos maestros que sigue vigente para mí en la actualidad sigue vigente entonces si yo me junto o genero un ámbito donde yo quiero que todos se peleen por distintas posiciones de formas de pensar y ver el mundo yo voy a generar un mal clima y el docente está obligado el docente sobre todo está obligado a generar un buen clima ustedes como futuros profesionales tienen que aprender también a generar un buen clima ¿sí? obviamente les tengo que decir me ha pasado muchas veces mucha gente confunde buena educación con que uno tiene algún síndrome digamos que piensen que uno es pavote por decirlo cariñosamente entonces uno hay un límite para todo o sea si alguien no entiende de que uno es educado y que trata de ser profesional ¿sí? uno tiene que acudir a las vías digamos pero uno tiene que intentar como docente y como profesional generar un buen ambiente digamos si ustedes están de novio están de cierto empareja y quieren construir una familia si no generan un buen ambiente uno no perdona el otro no perdona nunca va a llegar a buen puerto van a vivir separándose y teniendo pareja a lo largo de la vida hasta que se vayan del planeta entonces es una cuestión también en la docencia tiene mucha afectividad recordemos recordemos y anoten por allí que aprender es un acto emotivo yo aprendo lo que me gusta si yo no me lo banco al profesor Dennis que habla y habla que me tiene muy cansado yo no voy a aprender porque tiene que haber como una relativa sintonía algunos docentes van a ver no les importa a otros les importa mucho tratar de que tengan alguna empatía si algunos ingresan capaz le dicen buenas tardes bueno fulano presente alejandro varga presente romero cintio contenido bueno la membrana celular está caracterizada por una capa bifosfolipídica chicos terminó la clase nos vemos el próximo lunes con los lisosomas y la descarbolización oxidativa del glutamato hasta luego eso no es una comunicación pero bueno estoy siendo crítica no estoy ofendiendo espero a nadie ningún colega a nadie pero quiero decirle que uno debe generar un ambiente esto lo dice desde la teoría la práctica ustedes ven que hay otras realidades eso no vamos a discutir e instrumentales y metodológicas son las características y rasgos métodos técnicas procedimientos y recursos educativos esto sería como con este powerpoint para que ustedes tengan en cuenta hay otras cuestiones que tiene que saber y hacer los profesores yo digo los profesionales este y esto un buen docente yo digo un buen docente tenemos que tratar de introducir en nuestra cabeza yo esto he discutido con docentes de otros lados y me dicen el enfermero no va a ser un profesor el enfermero va a ser enfermero y yo reniego porque yo soy enfermero y me tienen aquí creo tratando de dar la mejor performance que pueda yo dar como docente entonces yo estoy seguro que alguno de los 300 chicos de esta comisión 180 no sé cuántos son van a llegar a ser docentes entonces en algún momento estas pequeñas cosas que vemos aquí de ser un buen docente tienen que estar ¿sí? cómo motivar al estudiante a la lectura algo que yo vivo diciéndole traten de leer algo cómprense un libro inviertan en esos recursos ¿sí? traten de buscarse compañeros que estimulen el nivel profesional ¿sí? para bailar ir a bambú a las fiestas eso hay pero en la esquina de la casa tenemos todos algunos ¿sí? entonces busquemos que nivelemos para arriba la idea es nivelarnos para arriba ya para abajo creo que ya podemos nivelarnos en cualquier momento entonces nosotros tenemos que estimularnos la docencia tampoco recuerden que el acto docente es una tarea antes era vieron que estaba la pirámide docente contenido y estudiante decía yo creo que la docencia o sea un docente o un maestro sin discípulos no es un maestro y yo agrego siempre y quiero que lo anoten esto que el verdadero maestro es el que tiene o deja discípulos si yo me creo un genio y no le enseño a Alejandro cómo ser un buen docente cómo consultar una bibliografía yo nunca fui un maestro ¿se entiende? porque hay celos hay egoísmo a veces los maestros no quieran enseñar lo que saben y eso no es un maestro el verdadero maestro tiene discípulos en términos argentinos deja un semillero es decir si hay un club de fútbol si había un Messi tiene que ir preparándose otro Messi y Messi no es un robot es limitado es finito en algún momento no va a poder jugar o va a dejar de existir entonces la idea es ver más allá yo siempre digo así ver más allá del tiempo y ver qué legado vamos a dejar esto ocurre mucho con los hijos uno lo mira a los hijos los que son papás acá y dicen yo quiero dejarle a mi hijo una casa un techo y un auto para que él pueda ¿se entiende? una cosa así entonces la idea es dejar también en las instituciones algún legado pero bueno es todo un tema es muy amplio pero son las variables que van a configurar aquí hay mucho de planificación etcétera vamos a ir directo al grano para no aburrirlos más vamos a ir al práctico ustedes ven que tienen acá variables docentes vamos a responder alguna de las preguntas que estaban Otasu ustedes van a ver el práctico yo en todos los prácticos están sistemáticamente así ustedes vieron que para mí este año también fue mucho esfuerzo porque yo recién estoy este año empecé que ingresé por concurso y tuve que ordenar las actividades seguramente hay críticas siempre todo es mejorable todo es perfectible así que errores reitero pueden haber existido eso vamos a ver en la última clase para que ustedes me puedan dar los palos que quieran yo acepto profundamente pero sobre todo quiero que yo no negocio dejar de enseñar para mí yo estoy obligado a enseñar hasta el último día que tenga de clase pero bueno van a ver que en esta planificación toda planificación esta es una planificación áulica tiene que tener un objetivo reconocer las variables de docencia es el objetivo esto preguntan en el examen final preguntan las variables de docencia así que ya lo tienen allí visto específico de reflexionar sobre la importancia de la variable de la docencia que lo hicimos algunos habrá dado cuenta otros no al principio cuando empezaron a decir que se comunicaban mal que todos hablaban juntos son variables los estudiantes son una variable también importante identificar y describir las variables presentes desarrollar la lectura crítica y reflexiva que vuelvo a repetir desarrollar la lectura crítica reflexiva aprender a leer utilizar resaltadores a utilizar fíjense yo sigo estudiando mi maestría yo siempre les muestro cosas que hago y armo mis mapas pego dos hojas cuatro y empiezo a escribir porque estoy estudiando historia de la universidad es un poco aburrido y le tengo que encontrar el gusto entonces tengo que ver en qué año entonces voy armando con colores con redes esta es la forma de aprender ustedes me dirán profe yo tengo en el centro estudiante mi compañero me consiguió toda la punta ahí está ordenado lo que toma en fisiología lo que va a tomar en biostadística sirve o no sirve querido estudiante sirve pero la apropiación del contenido la forma de aprender tiene que ver con los canales que uno tiene que potenciar y eso es la lectura la escritura es el canal más apropiado en un estudiante universitario ok entonces hagan el esfuerzo por producir sus propios materiales parece primero que lleva mucho tiempo pero ustedes a una hora que ustedes lo hacen armando el mapa por ejemplo van a ver que después leen una vez y saben toda la información lo digo para todas las materias ok entonces la primera actividad en grupo es qué es la práctica educativa y cuáles son sus objetivos que están en el powerpoint cuáles son las variables de la docencia también están en el powerpoint cuáles son las variables que la configuran y aquí yo les pido en el punto 4 realizar la descripción de una clase evidenciada que sin querer hoy apareció esta situación señalando las variables las variables contextuales ambientales docentes el profesor se puso muy nervioso parece que va a tomar represalio o trató de resolver se evidencia una actitud positiva ¿se entiende? dificultades y críticas es como un relato donde ustedes cuentan en el grupo comparten puede ser de esta materia de otra o la que tuvieron en séptimo grado es muy importante y aquí hay una escritora que se llama Liliana Sanjurjo que se llama repensar la clase repensar la clase es tratar de ver siempre la clase qué cosas yo puedo mejorar ¿ok? es muy lindo hay un video allí si está el link del video está acá en YouTube ustedes van a van a ingresar a ese a ese link lo van a lo van a mirar al al video y hay muchos traten de tomar traten de tomar nota de los puntos no todo lo que dice la profesora son 12 minutos es muy cortito el video la formación en la práctica profesional porque habla mucho de la práctica de la variable de la práctica docente pero es muy interesante ver cómo Liliana nos ayuda a reflexionar esta profesora vino acá yo no tuve la suerte de tenerla cerca pero estuvo aquí en la universidad y esta clase que ustedes ven allí la dan la universidad en la facultad de humanidades de la universidad de corrientes y de la UN así que yo les pido que puedan ustedes utilizar la vieron acá los criterios de evaluación este es el video le dan click acá nada más pueden utilizar los materiales de la teoría y esto en la escala de de aprendizaje para que ustedes se entiendan y no nos alejemos de la reflexión la la creatividad la escritura la reflexión están en las escalas superiores por eso es importante cuando uno diseña una clase tratar de hacer que los estudiantes puedan mirarse dentro de la situación ¿se entiende la actividad o no? ¿alguna pregunta? sí profe se entiende este es el librito que yo les muestro yo lo que vuelvo a repetir no lean todo el libro no van a leer todo el libro de Paulo Freire ¿vieron que tú al principio desafíos de enseñar en un mundo cambiante ¿vieron? fíjense como consultorio Paulo Freire dice no se dan recetas universales o sea para enseñar hay gente que espera que le diga ¿cómo dar una clase online? bueno vos tenés que empezar poner la cámara y decir buenos días chicos con vos locutor y empezás a hablar así todo serio te ponen una corbata y allí los chicos van a creer que vos sos un genio pon una bandera al fondo no 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 hay recetas cada uno va viendo alguno quiere estar con un árbol dando la clase ¿sí? lo puede hacer digamos la idea es ser crítico de lo que y adaptar a las situaciones que uno tiene que enseñar ¿sí? fíjense que algunos vienen con una mochila y con experiencias como enseñaban algunos fíjense acá alumnos que están en el espacio durmiendo algunos de ustedes hoy Cintia se estaba durmiendo que es lo que yo extraño del aula del aula presencial porque yo en el aula camino voy vengo rayo en el pizarrón le pregunto a los del fondo le pregunto a los del medio trato que se establezca en una discusión constructiva y para mí es muy difícil enseñar así acá yo estoy viendo tres rostros ahora no los veo a todos pero bueno aquí en el en la contraportada del libro hay expresiones muy lindas se puede trasladar dice al aula las técnicas pedagógicas aprendidas en libros porque hay miles de libros de cómo enseñar y hay veces que fallan hay situaciones que fallan y en este en esto yo simplemente quería compartirle acá diálogo y conferencia Paulo Freire ustedes lo tienen allí hay mucho material realmente no les va a alcanzar el tiempo pero le pueden dar unas leídas en retazos bien habla de la humanización él siempre es muy muy antropológico habla de lo humano hay una parte que él cuenta que él ingresa y tiene mucha tiene mucho miedo cuando va a entrar a una conferencia y así que les quería compartir algo Freire dice que la mejor forma de vencer al miedo es decir discúlpenme yo tengo miedo esta situación me desborda pero voy a tratar de hacer o sea cuando uno desnuda o uno acepta el miedo ahí avanza Freire cuenta que él allí vio un salón con mucha gente y él tenía miedo entonces este fíjense que interesante una persona los que por allí saben de Freire es uno de los más respetados en la pedagogía latinoamericana pero bueno yo les quería compartir la parte que él habla sobre el marco político digamos de la forma de ver la educación de la la enseñanza lo tienen en este libro los que por ahí no me escucharon fíjense acá por ejemplo me encanta porque tiene una expresión muy latina dice la existencia humana es la que permite por tanto la denuncia y el anuncio la indignación y el amor el conflicto fíjense piensen en la clase de hoy y el consenso el diálogo o la negación con la verticalidad del poder vieron que allá aparecen muchas cosas que esto que yo reniego por así decirlo con el tema del diálogo real que en una institución académica no se negocie dejar de enseñar e intentar hacer que esa enseñanza ese encuentro de humano pueda potenciar el aprendizaje de los sujetos que aprenden si hay mucho rollo digamos pero en cada trozo de sus expresiones Freire nos muestra un mundo este fíjense esto el sueño de la humanización cuya concreción es siempre un proceso siempre de venir pasar por la ruptura de las amarras reales concretas del orden económico político social ideológico que no están condenando a la deshumanización o sea vieron que hay un proceso como robótico no sé si alguna vez fueron a Buenos Aires pero yo como buen formoseño me fui a Buenos Aires y me decía un amigo que estaba en Buenos Aires fíjate cuando cambia el semáforo fíjate parecen robots y empezaban todos cambiaba el semáforo para que pasen los peatones y yo los miraba vieron que uno como formoseño ve todo así cómo pasaban todos como robots realmente estaban todos atrapados en un sistema entonces hay una tendencia hacia hacia la deshumanización fíjense estos títulos que pone Profe existe un manifiesto sobre eso a ver ¿quién puede compartir eso? ¿quién dijo? es de un yankee que es conocido porque puso muchas bombas en universidad y eso para atraer atención a que escuchen su manifiesto interesante ¿no te acordás el nombre del autor? repudiamos la violencia repudiamos la violencia que quede claro eso y después se acuerda lo comparte pero bueno ¿sí? fíjense que lindo esto necesitamos creer que podemos hacer posible los sueños aparentemente imposibles en tanto vivamos verdaderamente ese existenciarse son ellos los sueños y el existenciarse los que nos permiten convertirnos siempre en seres de lucha por la liberación seres más él juega con las palabras siempre es lo interesante él habla de la pedagogía del oprimido ¿sí? la pedagogía de la autonomía dice él acuérdense que pedagogía los pais eran los que llevaban a los niños pero tienen múltiples interpretaciones la idea de la didáctica está digamos tiene dijimos que es es una es un tributo de varias disciplinas ¿sí? entonces es allí donde nosotros podemos ver que la que el aprendizaje digamos necesita no solamente de 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 estructuras de edificios de recursos sino que necesita de humanos que tengan ganas de dar lo mejor ¿sí? yo siempre digo yo me siento idealista me van a disculpar yo vengo de pueblito y vi siempre vi casas y vi el polvo del pueblo vi las necesidades sufrí las necesidades entonces yo vi que la universidad tiene lo que se llama ascenso social muchos ascenso social da la posibilidad de ascenso social mi señora también es docente viene de pueblo también y siempre hablamos de que la educación universitaria nos dio la posibilidad de ser mejores personas ¿sí? es el debate actual siempre o sea lo que ustedes están viviendo chicos es lo mejor que les va a pasar en la vida y algún día van a entender cuando vean lo que logran con el fruto de su esfuerzo en sus hijos en un ladrillito en su casa ¿sí? en el en lo poco mucho de seguir la educación continua van a ver que gracias a la educación y a la universidad pueden lograr esas conquistas ¿sí? que son para ustedes son para ustedes y su familia o sea vieron que a veces los padres nos dicen estudiar mi hijo porque si no te va a arrepentir pues estudiar no vaya que tener hijo antes vos fulanita Sandra no tenga hijo antes planificar vieron que en educación para la salud el embarazo debe ser planificado y yo creo que debe ser así yo creo en Dios y creo que la llegada del hijo de Dios al mundo fue planificada entonces lo poco que nos toca Teodore Krasinski se llamaba el autor del manifiesto interesante interesante el nuestro se llama fíjense para que ustedes lean el manifiesto liminar que justamente ahora Deodoro Roca escribió el manifiesto esto para que lo lean los chicos del centro estudiante el manifiesto liminar que pedía que las universidades se democraticen digamos así que muy interesante que los chicos del centro estudiante busquen Deodoro Roca y van a ver como con 27 años escribió ese manifiesto bueno hasta acá cómo va con el aburrimiento hay cosas que me quieran comentar los aburrí bien ya los hice dormir algunos les parece interesante les parece aburrido aportes Evelyn quiere decir algo me vi que movió la cámara y Evelyn quiere decir algo profesor Gabriela quiere hablar si si yo le hablo el trabajo 8 el trabajo número 8 es lo que tenemos que agarrar y y hacer las preguntas que dice ahí y el trabajo número 9 es lo que tenemos que exponer vamos al a ver vamos a tomar acuerdos porque aprovechando la pregunta de la compañera la idea mía yo les cuento y pensemos juntos la idea mía era lo que hoy preguntaba Otazu creo que fue el que hoy preguntó la idea mía era que este podamos jugar entre comillas jugar a que ustedes eran docentes entonces para la próxima clase ustedes van a elegir así algún tópico algún tema y van a buscar la mejor forma de dar una clase pero la clase tiene que como son 5 7 8 por grupo apelar alguna estrategia digamos de un contenido algún tema teniendo en cuenta estas o sea es como un integrador para que se entienda ¿me siguen o no? yo les pido por favor yo no les voy si entregaron 5 trabajos 6 trabajos yo igual los voy a considerar yo lo que quiero es verlos explotar ahora en esa presentación en el próximo encuentro porque allí ustedes van a integrar todo lo que está acá la reflexión la reflexión chicos acuérdense siempre después de la acción hay una reflexión en la acción durante la acción antes de la acción y después de la acción eso sirve para la vida ¿sí? y sirve para nuestra profesión reconocer siempre el error si me equivoco decir me equivoqué si yo no reconozco el error no voy a cambiar como persona ni como profesional entonces ustedes pónganle si ustedes reconocen el error la próxima clase con el profesor el coordinador de este grupo le doy una sugerencia que a mí se me ocurre con un profundo sentido ético tomar la palabra y decir profesor hemos conversado con los grupos que son los míos que son de la comisión 2 y queremos expresar nuestro más ofrecerle nuestra más sentida disculpas por los actos vivenciados en el último encuentro reconocemos que nos hemos equivocado queremos mejorar estamos muy nerviosos ¿se entiende? o sea ¿eso qué quiere decir? que hubo una reflexión ¿sí? se reconoce es que se reconoce el error es claro un reconocimiento del error ustedes están mostrando un vuelo terrible porque si no están mostrando soberbia digamos yo no me equivoco yo soy un dios ¿se entiende? la idea es llevarlos a ese lugar para la vida de ustedes no sé todos estamos en un momento de la vida es un lujo estar vivo casi hoy día todos los días tenemos familiares vecinos que se están yendo entonces recordar que reflexionar mucho puede ser también malísimo un momento a la acción pero la idea es que ustedes puedan en términos pedagógicos en términos profesionales reconocer la reflexión ¿sí? como parte de la práctica entonces profesor usted quiere hacer una pregunta si Oriana diga nosotras con nuestro grupo estuvimos haciendo para la clase y quiero preguntarle si cómo estamos haciendo está bien nosotras colocamos una introducción el desarrollo de clases objetivos generales y específicos los contenidos las actividades los recursos que utilizamos y pusimos cómo controlar el proceso y el resultado ¿está bien así profesor? pero perfecto la idea es fíjense que todo lo que nosotros vimos si ustedes conectan las actividades están todos relacionados porque ahí están los contenidos hay algo que yo asumo que no sé si yo mi tío lo vimos que tiene que ver con digamos algunas técnicas de enseñanza por ejemplo a través de una de las técnicas serían grupales de role playing por ejemplo yo creo que me hago autocrítica no sé si yo me salté eso pero lo habrán visto igual en la teoría porque en la parte que ustedes dan las actividades ustedes van a diseñar si van a hacer actividades individuales si van a hacer actividades grupales y qué tipo de actividad van a imitar al profesor Dennis como da la clase o van a van a simular ser profesores de no sé de un nivel universitario de un nivel secundario ¿se entiende? ¿sí? el role playing digamos que otra técnica puede ser por ejemplo una carta a través de la observación por ejemplo sería una de las eso por ejemplo quería consultarle profe porque nosotras por ejemplo pusimos en desarrollo de clases cuánto iba a durar las clases cómo iba a ser y todo eso y en las actividades lo que sí nos estaría faltando poner es si va a ser grupal o individual porque las preguntas en las actividades ya las tenemos bien está está perfecto perfectísimo ya con eso usted me dijo más o menos lo que faltaría ahora ver en action ¿sí? entonces ustedes fíjense ahora están haciendo una reflexión antes de la acción y ahora en cada grupo yo lo que quiero es yo no les voy a exigir chicos escúchenme porque sé que ya vienen los exámenes todos no les voy a exigir la presentación de estos del trabajo 8 y 9 ¿sí? parte de esos trabajos va a aparecer en la clase que viene que esa clase yo ya no voy a hablar pero voy a exigir de los 18 grupos a ver 20 y pico grupos que tengo acá 27 27 grupos tengo según mi lista que puedan exponer ¿ok? con eso yo ya ahí le voy a voy a anotar en mi fichero quienes aprobaron la parte práctica no es difícil yo lo que quiero que anoten ahora es que tiene que tener toda clase un inicio si pueden anotar por favor inicio desarrollo y un cierre inicio desarrollo y cierre ¿sí? esas serían las etapas que ustedes en la clase en la clase que vamos a hacer la vamos a tratar de ajustar como no nos va a dar el tiempo seguramente vamos a tratar de hacer 10 minutos ¿sí? porque no vamos a desarrollar todo digamos va a aparecer alguien y va a decir bueno buenas tardes estimados estudiantes yo soy el profesor o la profesora tal ¿sí? y va a leer los objetivos va a presentar el contenido ¿se entiende? ustedes pueden mostrar un video la idea mía saben cuál era y les doy la opción el que diga no yo tengo vergüenza de hacer pueden usar powerpoint digamos como para hacer la presentación los que son genios pueden armar una clase cortito obviamente para verla la idea mía era esa o decidimos todo acá armar una clase grabada ¿me siguen? simulando ser profesor a mí me encantaría eso no sé sí entonces si eventualmente no me da el tiempo a mí ya me queda también para evaluar y otra cosa es que vieron que ustedes graban mis clases y yo a veces miro la vez pasada puse y yo me autovalúo y corrí al cursor y en toda la clase estaba dos y muy pocas intervenciones de los estudiantes o sea algunas mínimas son siempre los mismos entonces yo quiero en términos futbolísticos que la pelota no esté más del lado mío porque estamos en la parte práctica yo trato de estimular el diálogo estimularlo pero veo que si uno no participa se aburre chicos entonces como criterio entonces vamos a armar un video ¿estamos de acuerdo o no? video de 5 minutos acá decidimos ¿sí? nosotros hicimos Power igual a eso le agregamos el video le agregan el video le agregan el video por ejemplo nosotros separamos cada cada parte para cada uno normal le digo y como no nos podemos juntar ahora vamos a unir los videos exacto la idea es que el video chicos en lo posible nos van a hacer un video de media hora video acá es un acting ustedes pueden filmarse en el zoom digamos interactuando que algunos pasen a la variable estudiante un segundo que tengo golpean la mano acá entonces les decía vieron que están las variables porque la idea es vuelvo a repetir integrar voy a ver si armo ahora porque no va a ser mucho vuelvo a repetir no me presenten los trabajos 7 y 8 eso es un acuerdo que tenemos ¿por qué profe no presentan el 7 y 8? los que hicieron algunos ya me entregaron los felicito hay dos que me entregaron el trabajo 8 dos grupos así que mis felicitaciones para ellos ¿por qué no quiero que me entreguen? esto es reflexión en la acción que estoy haciendo tenemos muy poco tiempo ustedes tienen los exámenes biostatísticas vienen las mesas etcétera etcétera entonces me parece a mí que haciendo un videíto y compartiéndolo después acá y en el grupo de whatsapp yo voy a poder ver allí cómo ustedes manejaron las variables ¿entienden? si ustedes quieren hacer la escena ustedes son vecinos y con todo el protocolo de seguridad y quieren hacerlo en su casa lo hacen ¿está? hay miles de editores en celular o sea yo creo que alguno de ustedes en el grupo tiene un celular más o menos puede armar un video recuerden siempre en el roleplaying ponerse en el rol se pueden usar un bigote lo que ustedes quieran pero necesitamos también estudiantes como que armen una microescena por ejemplo me acuerdo que en las actividades que plantearon en uno de los prácticos era de educación sexual integral sobre el preservativo por ejemplo entonces van a tener en cuenta que a la hora de enseñar ¿sí? hay algunas algunas formas de enseñar para algún yo no voy a nivel inicial con con una explicación muy agresiva ¿no es cierto? traten de consultar siempre poner alguna bibliografía mínima por lo menos una bibliografía claro fíjense esta sugerencia profe en Zoom se puede grabar el video se junta el grupo y exponen su tema claro hacen así como estamos acá y algunos hacen como alumnos dicen profe yo no entiendo nada entonces pueden representar un estudiante que dice profe a mí se me corta no lo escucho entonces ya simulan también una problemática de la conectividad podemos reflexionar ¿ok? tienen toda la creatividad imaginación pueden ponerle música pueden ponerle animación ustedes son la generación nativa de la tecnología así que estoy seguro que muchos me van a dejar con la boca abierta así que bueno esa va a ser la actividad ¿les parece bien o no? sí profe sí profe tengo que tener chicos tengo que tener 26 acuerdos entre nosotros en nuestra comisión les mandé algunos informes de los trabajos que estuve corrigiendo me encantó porque vi la evolución que fue un objetivo que yo le planteé al licenciado de que quería que ustedes aprendan a presentar los trabajos en formato académico así que los felicito a todos ¿sí? quiero que nunca bajen ese nivel presentar un trabajo en términos académicos tiene un formato no es ocurrencia al profesor Denny busquen en cualquier universidad todas piden el escudo el título yo les voy a pedir en metodología el mismo formato ¿sí? traten de pedir siempre un formato así que hay una gran evolución en eso eso es acuerden que el aprendizaje es un proceso y ustedes están demostrando un buen buen proceso de aprendizaje hasta aquí a pesar de la virtualidad y todos los problemas que tenemos así que los quiero felicitar en eso vuelvo a reiterar hasta el trabajo 7 tienen que presentar el 8 el 9 ya no y el 10 sería el video el trabajo número 10 sería el video que van a integrarse a partir de los conceptos del 8 y 9 ¿ok? profe ¿profe ¿ese para el lunes? vamos a hacerlo para profe no puede ser para el miércoles porque alguno no sé yo por lo menos estoy el martes rindo fármaco y también tengo que estudiar aparte profe el lunes tenemos muchos empezamos la experiencia clínica también estamos de 7 a 13 vamos a hacer una cosa vamos tentativamente ahora hasta el miércoles porque vieron que técnicamente hoy estamos en si miramos nuestro calendario creo que la semana que viene a ver 30 estamos ahí en el borde porque el 2 empiezan supuestamente los exámenes el viernes 2 así que las listas de regularidades estarían muy probable para la semana siguiente así que intentemos hacer el video para el día miércoles 30 ¿está? ¿pueden o no? recuerden que yo ya no le no pueden decirme el profe que malo no le estoy exigiendo que hagan los prácticos un video de 5 minutos lo que sí les pido es que el que maneja la tecnología porque seguro que le va a llamar che hace vos el trabajo quiero ver todos tienen que tener por lo menos un minuto de presentación porque yo lo vi a Mique a Romero Alejandra Oriana a María a Gabriela Sandra Alexander a Núñez Cintia no sé hay varios que siempre estuvieron participando pero hay muchos que no los vi así que traten de hacer un video bien lindo simulando un encuentro virtual poniendo los objetivos ¿sí? y bueno y eso sería con eso y con ese integrador cerraríamos la clase ¿ok? vale sí ok profe bueno ¿alguna consulta o duda? ¿algo más que no quedó claro? ¿alguien que quiera preguntar que está ahí tímido escondido o escondida? por favor un trabajo similar a este lo que piden también en el final ¿verdad? un proyecto algo similar ¿yo me equivoco? claro yo no voy a exigir tanto pero lo que pasa es que para hacer la clase necesitan ya el diseño que ustedes ya estuvieron armando como preguntó por ahí una de las compañeras recién entonces ustedes ya van a armar el título como que van a dar una clase pueden hacer que están tres profesores simultáneos el resto son estudiantes pueden intencionalmente hacer que qué factores ambientales por ejemplo conectividad que está muy de moda no funcionó en uno entonces eso sirve para material y reflexionar ¿no es cierto? o alguna experiencia que ustedes vivenciaron recuerden ver el texto de Liliana Sanjurjo que les dejé no es necesario que lean todo fíjense el video para repensar la clase como podría ser ¿sí? pero lo que quiero es que hagan una clase como natural pero actuada donde aparecen elementos o sea yo no les pido que me hagan una clase como los dioses que hagan y que todo aprobaron sino que hagan una clase donde uno de los chicos hace berrinche porque no quiere rendir ¿se entiende? que no le anda nada en vez de buscar la solución de cómo conectarse busca que no tiene internet que es pobre ¿se entiende? y el profesor ya le avisó con dos semanas que iban a rendir ¿se entiende? una cosa así o sea ustedes pueden jugar yo quiero que jueguen con la imaginación ¿está? no sé ¿sí? ¿Luciana? diga ¿cuánto tiene que durar el video? máximo cinco minutos máximo acuérdense de hacer una presentación siempre de decir bueno nosotros somos el grupo número que ustedes quieran o si quieren ponerse un nombre de alguna de las de las enfermeras pioneras o algún grupo o algún nombre que a ustedes les parezca singular no sé somos el grupo de las COVID ¿sí? entonces nosotros vamos a exponer forma parte de este grupo hacen una intro que quede ahí porque ese material va a quedar yo quiero guardar en mis archivos así el día que me jubile y ustedes van a ser todo decano hice decano yo les voy a mostrar y decir ¿se acuerda Alejandro cuando usted era estudiante? y va a quedar ese video ¿sí? digo nomás no va a ser publicado eso va a quedar en mis archivos como docente para mostrar la producción en tiempos de pandemia pueden usar las chaquetillas de enfermería pueden hacerlo como simulando que dan en una sala ¿está? pueden simular que son niños ¿está? dice si hay una y la idea es que vimos trabajo en equipo Matías Paiva necesitamos trabajar de manera colaborativa es uno de una de las diez competencias para el profesional del siglo veintiuno es la de trabajar de manera colaborativa trabajo grupal trabajar con el de Boca de River de Racing con el intelectual con el vagoneta tenemos que tratar de sumar por eso acá también se pone en juego eso se evalúa eso ¿se acuerdan que hicimos la evaluación de trabajo en equipo? hay una grilla que evaluamos que todos pusieron hasta ahora que trabajaron bien algunos más o menos otros más pero que trabajaron bien no sé si me mintieron bueno chicos claro la idea es sumar pero no dice profe en caso que el grupo tenga un problema claro la idea es sumar pero se deben considerar esos factores al estar en fecha de límite si yo creo que no van a tener inconvenientes son nueve diez en algunos grupos no creo que profe no van a ser más y bueno y Otasu hay algún compañero que lo pueden adoptar que lo pueden adoptar a Alexander lo pueden adoptar alguien lo puede adoptar no hay problema soy un animal en tránsito por este momento hay alguien más que tenga el mismo problema que Alexander no hay problema Alexander estamos para resolver las cosas la idea es siempre resolver problemas siempre hay acuérdense la idea es ver cómo resolver acuérdense siempre es que escribieron en el chat Pereira Aldana dice a ver a ver acá dice en nuestro grupo hace falta somos cuatro no más Pereira Aldana no sé a Alexander si la conoce a Pereira Aldana profe tengo una duda le puede pasar el teléfono voy a voy a hablar en el grupo y que me responda claro en el grupo yo le respondo exacto así se pueden profe tengo una duda si bueno el TP número 8 y el TP número 9 tenemos que hacer un video y presentar como si fuera que somos una clase digámoslo así y ese sería el TP número 10 sería como el trabajo del TP 10 yo voy a ver si me siento ahora como para darle pero no es lo que ya está prácticamente en el trabajo 8 que era la la de armar una una secuencia y nada más que ustedes van a tener en el inicio qué van a hacer en el inicio presentación de los docentes presentación de un material de un cuerpo humano por ejemplo en la parte 2 desarrollar la actividad yo me imagino el videíto en esa parte dice desarrollo de la actividad entonces hacen así todo como que ustedes le van a dar una hoja le van a dar un pedazo del cuerpo humano un hueso a cada uno y cada grupo van a ser individual o un grupo y van a ¿te entiendes? porque si son 10 pueden hacer que actúan los otros bueno y otra cosa entonces esos dos TP o sea el 8 del 9 no entregamos en las fechas que usted nos pidió no no entreguen no van a entregar acordamos que no el 8 del 9 no les voy a exigir presentación muchísimas gracias porque si ustedes miran los prácticos en todos los prácticos hay algún elemento que si por ejemplo evaluación en la parte de cierre tiene que haber alguna evaluación por ahí no es que tienen que hacerle que rindan pero tentativo tiene que estar la auto evaluación la hetero evaluación puede ser que el estudiante diga dos palabras que escriban el muro o alguna palabra ustedes pueden jugar por eso le digo apelen a la creatividad ¿está? la imaginación yo siempre digo que ser docente es jugar con la imaginación uno tiene que imaginarse cómo le va a gustar al chico ver las imágenes pueden armar un texto con un rostro una animación un video corto que dispare en el inicio no sé de los Simpsons de alguna de alguna cuestión que ellos otra pregunta perdone en el video tenemos que explicar lo que es el desarrollo de la clase no, no, no ustedes directamente van como que son profesores porque la idea es después que ven el video pónganle que ya vimos ahora un video pónganle que fue como la clase del licenciado Hau hoy fue la clase que ustedes presentaron entonces hacemos lo de hoy ¿qué les pareció como que el grupo a todos ¿qué les pareció la clase? no, estuvo muy mal lo que le dijo fulano ahí lo que le contestó cuando estaban hablando ¿se entiende? o sea, estaba mal el práctico cuando presentó primero tenía que mostrar la imagen después hacer acá le dio primero la evaluación ¿se entiende? o sea nadie va a desaprobar la adelanto tiene que ser no presentar para no aprobar pero lo que quiero decirles es que la idea es que sea de material para que reflexionemos sobre nuestra propia práctica ¿ok? Sí, profe muchísimas gracias bien bueno chicos no sé si hay alguna pregunta yo no quiero aburrirlos más ya los traté de orientar en el práctico la idea sería que ahora ustedes se reúnan en grupos y puedan ir pensando esto que hablamos ahora ya lo tuvimos placer una consulta sí, sí, sí diga Ruiz ¿en qué situación quedaríamos los chicos por ejemplo en mi caso y de otro compañero que pertenece a mi grupo las experiencias clínicas comienzan el lunes de la otra semana y tenemos tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes y tenemos por ejemplo los miércoles tenemos clases y empiezan las experiencias clínicas tenemos de 14 a 17 creo por eso por eso está el video Ruiz pero no hay problema por la asistencia de la clase póngale que usted haga el video hacen el video yo mis fichas voy a controlar Ruiz pertenece a tal grupo póngale que usted no hagan con su grupo y decir no presentó nada entonces automáticamente yo advierto queda desaprobado o sea yo cuando voy con el licenciado y me diga Ruiz Fernando rindió aprobó el primero recuperatorio aprobó los prácticos presentó todo hasta el 5 7 que yo acordé presentó entonces yo pongo presentó presentó el integrador no no presentó desaprobado porque hoy estamos acordando que es obligatorio el integrador que es el video solo le avisaba por el tema hacen el video vienen las compañeras usted está en la práctica entonces yo veo el video hay dos o tres compañeros dicen bueno profe ahora le vamos a compartir el video para que vean vemos el video 5 minutos entonces está usted allí yo anoto en mi lista porque se tienen que presentar y ver las caruchas de ustedes yo soy Ruiz Fernando yo voy a hacer el rol de estudiante o no sé una cosa así o al final ponen integrante Ruiz Fernando Nicolás Rojas Núñez Cintia como la profesora Luciana Rivero como la estudiante Silvia Ortiz como la otra docente ¿se entiende? sí profe solo le quería hacer preguntarme eso por el tema de la asistencia de la clase no hay ningún problema porque ya el video va a ser la evidencia para mí la evidencia es el video bueno profe gracias por eso encárguense para no olvidarme que en el video si es que pueden poner todos los nombres al final mejor o antes mejor también ¿vieron que en el video se puede poner el nombrecito por allí? es como hacen ahora para los cumpleaños ponen los videos allí ponen Romero Cintia nos está haciendo pasear por la ciudad de Formosa temperatura Romero Cintia en herradura profe en herradura en herradura la fiesta de la corvina nos va a mandar unas corvinas va a mostrar que la corvina produce anticuerpos contra el COVID o no bueno bueno chicos ¿alguna otra duda o no? no tengan problema en consultar dudas hoy no tomará asistencia bien 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 muy bien acá le vamos ¿puede alguien compartir en el grupo la el link que seguro que lo tienen a mano? lo que sí quedan advertidos chicos no me hagan sentir mal porque el que no presenta el trabajo es el video queda descalification queda ¿le gusta la idea o no? sí está ocupado a mí como profe me gusta sí sí profe está muy linda la idea sí también nos cuesta menos muy entretenida así que pónganle toda la onda pueden ponerle música pueden disfrazarse ¿sí? podemos aprobarla a todos ¿no? así que espero que 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 hagan su parte yo le pongo ahí está habilitado ahora si ya compartieron si ya compartieron ah no esta no es perdón 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 asistencia didáctica ahí está entonces traten de ahí se habilitó chicos son y 20 el tiempo de registro y 30 yo cierro ¿sí? así que les pido porque todas las clases me envían profe yo no pude ya que no se pudo inscribir en esos 10 minutos no queda ausente ausente porque yo anoto voy viendo ya los conozco a muchos entonces no no hay problema ¿sí? ¿se entendió la clase chicos? ¿hay dudas? ¿alguna sugerencia? ¿alguna cosa? ¿que quieran decirme aportar sumar restar a ver acá me escribieron en el chat el link pueden mandar el link chicos a ver si ya compartieron en el grupo ahí ya compartieron en el grupo bien bueno chicos quedamos así entonces ¿sí? trabajo integrador para el día miércoles video y cortito cinco minutos acuérdense la etapa y con la propuesta que ustedes quieran es una clase que ustedes proponen si se equivocan no hay problema pero la idea es que pueda generar un elemento como para ver cómo unieron ¿sí? siempre un tema de enfermería acuérdense que sea un tema de enfermería alguien puede actuar de si quieren hacer una simulación si es que siempre teniendo en cuenta los protocolos pueden armar como que van a hacer algún procedimiento y cómo le explica al profesor y ahí ustedes pueden jugar que el profesor le explique de mala manera pueden poner un modelo de la variable docente como influencia ¿sí? por eso queda libre la creatividad de ustedes nos vemos chicos nos estamos viendo chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!